Hola chicas, ¿qué tal? En el video de hoy, como podéis ver, tengo un invitado especial. Hola. Don Clifford. Soy yo. Vamos a hacer una serie de preguntas y voy a hacer la tag del hermano. Así que vamos a empezar. Vale. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 5 añitos. Y yo tengo 24. Descríbete el uno al otro. Pues yo describiría a mi hermano Clifford como un hermano que siempre está contigo y nunca te deja. Y un hermano que... Hola mis hermanos. Hola. Que te da muchos niñitos. Y ¿cómo me describes tú a mi, Clifford? Yo describo a mi hermana como la mejor hermana que te consiente y te da todas las cosas que tú quieres. Como podéis ver, Clifford y yo tenemos una relación demasiado amorosa. Y nada, creo que con esas dos preguntas hemos resumido nuestro amor. ¡Hasta luego! Hola chicas, ¿qué tal? En el video de hoy tengo una invitada especial, como podéis ver, mi hermana Melissa. Y vamos a hacer la tag de la hermana. Las preguntas estas de que contestes una serie de preguntas con tu hermano. Así que le he pedido que sí podría aparecer en uno de mis videos y me ha dicho que sí. Muy amablemente. Así que vamos a responder una serie de preguntas porque un montón de vosotras me habéis dejado en los comentarios que os gustaría que hiciese un video con ella. Y nada, si queréis seguir viendo lo que vamos a responder, seguir viendo el video. Vale, la primera pregunta es, ¿cuántos años tenéis? Yo tengo 22. Y yo tengo 24 años. Describiros la una o la otra en una palabra. Muy inteligente. Crece es muy inteligente. Muy inteligente. Y yo diría que mi hermana es muy poderosa porque ella es como que fácil de seguir, como una líder, como es que es muy fácil de seguir y muy fácil de que te guste y es muy simpática. No sé, sé que he dicho un montón de palabras pero creo que la describiría de esa forma. Alguna vez la gente os confunde, aunque parezca raro, mucho. Sí, es verdad. Y sobre todo cuando éramos más pequeñas. Pero aún ahora, de mayores nos... Nos preguntaban siempre en el autobús, ¿sois gemelas? Y nos traje. Hola. Nos llevamos casi dos años. Incluso a mí en Canadá, la familia con la que estaba, veía fotos de mi hermana y me decía, Melisa, esta foto no me ha visto, yo a ropa nueva y es no, es mi hermana. Sí, la gente, no sé cómo lo hacen porque la verdad, a ver, somos, se parece, se nota que somos hermanas pero tampoco somos idénticas. A ver, ¿qué es una cosa que te molesta de la otra? Si creéis, es muy difícil de cambiar de opinión. Cuando se le mete algo en la cabeza es súper difícil de cambiar de opinión, súper orgullosa y me molesta mucho. Y para ella diría lo mismo, creo que también es algo de familia. Porque tú también eres muy cabezota. Pero yo voy y pido perdón en cuanto me enfado y luego recapacito. Grace no recapacita. Ella sigue con lo suyo ahí y no se le va a nunca. No, 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 es verdad. Pero yo diría que lo mismo, que algo que cuando estamos discutiendo y sí, normalmente pensamos lo mismo de las cosas. Pero si en algún momento pensamos, ella piensa una cosa y yo otra cosa, las dos somos muy cabezotas y que no nos dejamos convencer de la una de la otra. ¿Cómo se siente ser hermana de una YouTube Guru? No soy una YouTube Guru, pero para mí lo es. Yo estoy muy orgullosa. Siempre pongo sus vídeos en el Facebook, se lo digo a todo el mundo porque me siento súper orgullosa de que lo sea y de que tenga tan buenas seguidoras como vosotras. Gracias. ¿Alguna vez discutís? Sí. Mucho. Discutimos mucho, pero enseguida discutimos en un momento y al minuto siguiente ya estamos tan contentas. Sí, es lo que me gusta de ser hermana, es que discutes y nunca es en plan incómodo, luego estás como si nada. ¿Qué es lo mejor de la otra? ¿Qué crees que es lo mejor de la otra? Yo creo que lo mejor de ella es que siempre está ahí cuando la necesito, siempre que tengo algún problema o siempre que tengo alguna cosa, siempre está ahí y sé que me va a dar un buen consejo. Si alguna vez le hago una pregunta es como que encuentro una respuesta, o encuentro calma, o encuentro lo que necesite en ella porque siempre cuando habla, habla tipo con mucha inteligencia y mucha sabiduría y como que a veces si estás un poco, estás mal o lo que sea, siempre encuentras palabras adecuadas para decirte todo va a salir bien o lo que sea. Me encanta. Para mí Grace siempre es alguien del que me puede inspirar para todo, en plan, incluso como ponerme el colorete, que son cosas más superficiales, en plan, sé que ella hace muy bien el papel de hermana mayor, en plan, sé que siempre va a estar ahí para cuidarme, me siento protegida con ella, aunque es mi amiga, pero también es en plan, yo no tengo ese instintivo porque no soy hermana mayor, pero ella sí, es algo que me gusta mucho de ella. Una broma entre nosotras, una broma entre nosotras. ¿Ustedes, te ocurre algo? Muchas. A mí no me viene ninguna ahora mismo. Para picar a mi hermano, empezamos a cantar la de los Beatles, esa es nuestra, ¿no? Claro que sí. Empezamos a hacer así y empezamos a cantar The Magic, oh, y mi hermano se pica más, y en realidad no sabemos de dónde ha salido, pero eso es una de esas. Y luego tenemos miles, porque es que solo nos rimos nosotras y la gente dice eso a todos. Sí, es una cosa que hayamos hecho juntas, graciosa. Una vez, nosotras siempre estamos obsesionadas con ir a mirar los regalos que hay en la chimenea, a intentar abrirlos, a ver qué es, no podemos aguantar al día siguiente. Y una vez nos levantamos por la noche, Navidad, claro. Fuimos corriendo, empezamos a intentar abrirlo, mi padre oyó unas voces, vino desde el pasillo, nos intentamos esconder en el salón, nos pilló, bueno, eso fue. ¿Somos hermanas de sangre o mitad hermanas? Hermanas de sangre, compartimos el mismo padre y la misma madre. Adivina el cantante preferido de la otra. Puff, qué idea. Pues a Grace su marido, que canta genial. De verdad, marido. Y a Meli, es que a ella le gusta un montón la música. Oye, yo, no sé si lo sabéis, pero a mí no sé mucho de escuchar música, y puede sonar raro porque hoy en día todo el mundo escucha música, pero yo, pues no. Pero ella escucha muchísimo a música. Una de los cantantes que le gusta, eso sí que puedo decir con seguridad, es Coldplay, que le gusta mucho, y muchos otros. Ella es muy fan de la música. A Grace le gusta mucho Maná, por ejemplo. Ah, sí, Maná. ¿Quién tarda más en arreglarse? Tú. Yo, porque tengo problemas capilares. Entonces es lo que más me lleva tiempo siempre. No tiene problemas capilares, es que tiene el pelo rizado y está siempre tuneándoselo para que le quede más perfectamente. Sí, súper, entonces tardo un montón, aparte que cuando me levanto por las mañanas soy una zombie, entonces tardo 20 años en ir a hacer algo, ¿creéis? Ahora que es mamá también se ha aprendido a hacer todo muy rápido, entonces, y aparte es una profesora maquillándose y yo, pues no. Sí, pero al final, cuando estamos las dos juntas tardamos aún más de lo que realmente tardamos normalmente. Manoletinas o zapato plano o zapato de tacón. Yo, zapato plano, yo creo, porque me gustan los tacones para cosas muy específicas y suelen dar como un pato con ellos, entonces prefiero ponerme zapato, no manoletina, pero zapato plano me gusta mucho. Y yo, si los sacanos no me hiciesen daño en los pies y fuese una profesional, me encantaría llevar zapatos siempre, porque simplemente te estilizan un montón la figura y quedan bonitos. Obviamente no me los voy a poner para ir a correr, pero como no sé andar en tacones, pues prefiero un zapato plano porque es mucho más cómodo para ir el día a día y para andar por ahí. Así que, zapato plano, zapato plano. Pantalones o vestidos. Vestidos, pero me pongo más pantalón porque me parece que puedes llevarlo de más formas. A mí me gustan pantalones porque es mucho más cómodo y vestidos no es tan cómodo, aunque vestidos es muy femenino y nos gusta ir. Es que creo que no nos gusta cualquier vestido, tiene que ser muy, en plan, somos muy chiquis, miquillos. Sí, que es para los vestidos. Entonces usamos vestidos, tenemos muchos, pero tiene que ser muy inespecial. Y para una ocasión especial, sí, somos muy específicas para algún vestido. La verdad es que yo no tengo muchos vestidos de día a día ni nada por el estilo. Animal preferido, mi animal preferido es el perro, obviamente, amo mi perro, amo a mi hermano, que le llamo mi hermano, a Clifford, y me encantan los perros. Yo adoro a Clifford, pero me gustan mucho los caballos. Me gustan mucho. Antes montábamos mucho caballo cuando éramos más pequeños y como mi hermano, que le encantan, yo también tengo pasión por los caballos. Me pregunta, si tu casa se encendía, sí. ¿Qué salvarías en tu casa si se encendía? Yo salvaría las fotos, porque para mí las fotos son súper importantes. Porque son... Me encanta ver fotos porque puedes volver a vivir ese momento que a lo mejor no te acordabas y te meas simplemente viendo la fotografía porque te acuerdas de cosas especiales que pasaron o algo así. Y yo, no voy a mentir, la ropa y los zapatos porque sabes, te quedas de repente con cero cosas. Pero también tengo una caja llena de todas mis cartas que en plan de pequeña que me daban, San Valentín, no sé qué, y eso me parece algo muy bonito y salvaría mi caja. Y mi ropa y zapatos, pues se quedaría quemada porque no puede contarlo. No, correría rápido. Comedia, película, comedia, horror o chicly, ¿cómo se dice chicly en español? Romántica, una romántica. Sí, de chica, vamos, como una película. Romántica. Yo, romántica, obviamente, y si no, comedia. Porque ahí no sale acción ni nada, entonces romántica. Sí, y si no, sería comedia. Y la última, nunca, horror. Nunca, vamos, vemos. Yo en mi vida he visto una peli de miedo y nunca lo haré. No. Blackberry o iPhone. iPhone, iPhone, obviamente. Por favor, iPhone. Eso es una pregunta. Sobra. Sí, nos encanta el iPhone, nos encantan todas las cosas que se puedan hacer, que sea súper fácil de manejarlo, de hacer todo en el iPhone. Muchas más aplicaciones, de todo. Es verdad, chicos, cambialos al iPhone. ¿Película favorita? No sé, nuestra familia es una friki del mundo del cine, nos encanta ver películas, es uno de los planes favoritos para hacer juntos. Sí, es verdad. Entonces, nunca sé qué decir favorita, pero me gusta mucho romántica, orgullo y prejuicio. Y yo no la he visto, esa que la quiero ver, pero a mí me gusta, por ejemplo, P.I.S.A.L.O.B.I.S., ¿se llama así en español? Postdata, te quiero. Postdata, te quiero. Y... no sé. La verdad es que cuando me preguntas no me viene ninguna, pero seguramente después se me vienen todas. Me gustan, no sé, películas románticas suelen ser mis preferidas. Aunque Nacho Libre nos gustan las dos. Sí. Esa sí que la podemos ver 80 veces y siempre nos reímos. Gracias a su esposo, a Jacob, nos encanta a todos Nacho Libre. Es genial. Si no la habéis visto, tenéis que ir a verla porque es genial. Si la habéis, verla en inglés, sí. Porque así podéis utilizar oír de fondo las conversaciones que tienen y te enteras de todo. Es genial. Hay muchas palabras mexicanas que salen, pero si la habéis en español, creo que harán acento español, ¿no? Bueno, es una de esas pelis que verla en inglés y luego con el acento mexicano es una mejor. Sí, es genial. ¿Qué cosas coméis que sean raras? Nosotras comemos de todo, nos encanta la comida, así que pensaré en algo raro. Lentejas. 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 Lentejas hace muchas mezclas raras. O sea, hace un poco... A lo mejor esto nos parece raro, pero un sándwich de nocilla y crema de cacahuete y lo mezcla. O no, nocilla y crema de cacahuete, no. Nocilla y queso de filadelfia y lo mezcla, perdón. Sí. Y es que comemos un montón de cosas de todo el mundo rarísimas, nunca... Para mí que es raro. No, para nosotras. Bueno, para los que no sois de España comemos pulpo y nos encanta. Sí, pulpo, eh... cosas del mar, cualquier cosa del mar que sea que no lo comemos y también hemos comido cosas ucranianas, pescado como ahumado y cosas de esas no sé, de todo, todo nos gusta Ceviche peruano, que no es hecho con calor, vamos, que no es cocinado sino que lo cocina el jugo de limón o sea, crudo y está buenísimo, está súper rico ¿Tenéis alguna cosa que, alguna ropa igual? un montón, antes no solíamos tenerlo igual porque toda su ropa era mi ropa y compartíamos todos porque tenemos la misma talla pero ahora, siempre que ellos se compran algo, me compran a mí lo mismo así que tenemos por ejemplo las leggings de cuero, de piel estas más ronas, cosas negras muchas cosas que hemos dicho, vale, cuando estemos más cerca viviendo, ¿qué vamos a hacer? tenemos muchas cosas repetidas pero todo empezó cuando éramos enanas, que mi madre siempre nos vestía iguales, gemelas sí, es verdad, así que tenemos muchas cosas repetidas, tanto zapatos como ropa y demás ¿Cuál es tu TV show, tu show favorito de la televisión? ¿Cómo se dice show? Una serie favorita Tu serie favorita A mí me encanta Gossip Girl Vale, ella había visto todas las temporadas y siempre me decía, venga tienes que verlo, venga tienes que verlo y yo no quería hasta que al final la vi y lo vi todo, no sé si en un mes todas las temporadas y me encantó y a mí yo, Gossip Girl obviamente, pero también me gusta Vampire Diaries, Crónicas Vampídicas, que os he dicho que la tienes que ver, que me encanta y no sé, un montón, Breaking Bad Ella es muy friki de las series, yo veo menos Sí, ella ve menos porque está en la universidad, porque es la más lista de la familia, así que tiene demasiadas cosas que hacer y no, pero yo ahora mismo que tengo tanto tiempo libre, entre comillas, vemos un montón de series con Gossip Girl Y esas serán todas las preguntas, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias a mi hermana Meli por dejarme tenerla en uno de mis vídeos Me ha encantado estar Y si queréis que haga algún otro vídeo con ella, no olvidéis de dejarme en los comentarios y no olvidéis de poner like si os ha gustado y de suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!